Muchísimas gracias por invitarnos a Folclóricas, muy felices de estar por aquí. Se puede bailar y la gente la baila, entonces lo importante es eso, que continúe la fiesta. Otro gran preámbulo de las fiestas de San Sebastián de los Reyes es el Festival Folclóricas, que triunfó en la noche del pasado viernes 23 de agosto en la Plaza de la Constitución, con Casapalma, cancionero popular cantabro adaptado a la música electrónica. Nosotros hacemos canciones montañesas del norte, de la zona de la montaña, pero con una ropa contemporánea. Con mucha ilusión, porque salir de nuestra zona es siempre una alegría y poder enseñar esta propuesta que tenemos de canciones de toda la vida de allí. Y gran velada también con el espectáculo de danza irlandesa Iris Trevel. Es un espectáculo de música y danza irlandesa y es súper divertido, el show es muy divertido. Es un honor que hayan pensado en nosotros y nada, estamos súper emocionados. En total son cuatro conciertos gratuitos en vivo y en directo, porque aún quedan dos pases de folclóricas para este sábado 24 de agosto, a las ocho y media de la tarde, con el artista Vicente Navarro, cuya propuesta bascula entre el folclore español y latinoamericano, con tonos de música urbana y electrónica. Y a las diez y media, Etno Spain con su proyecto internacional para perpetuar el patrimonio cultural global. Todo un gran viaje musical folclórico como antesala de las fiestas en honor al Santísimo Cristo de los Remedios 2024.